Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas, desde mi boca llegar hasta el cielo, lo que estaba dormido sobre tu alma. He sentí la ilusión de cada día, llegas como el rocío a las corolas, socabas el horizonte con tu ausencia, eternamente en fuga, como la ola. He dicho que cantabas en el viento, como los pinos y como los mástiles, como ellos eres alta y taciturna, y en tristezas de pronto como un viaje, acogedora como un viejo camino, te pueblan ecos y voces nostálgicas, yo desperté y a veces emigran y huyen pájaros que dormían en tu alma.